Desamparados en Mar del Plata Brown de Puerto Madryn Se comió una linda pero linda goleada con Aldo Sivis 5 a 0 Iván Furios a los 19 Ponía el jaca del tiburón ¿Iba a llegar el descuento de Brown? No, no iba a llegar Porque con la manito, con la manito Anulaba Héctor Paleta Sí, mano, mano, váyase, váyase Fue mano y está perfecto Fue mano Jorge Piñeiro Da Silva Vencía a Pereira Para el 2-0 a los 30 De Aldo Sivis Y había más A los 2 minutos del segundo tiempo El 3-0 Enrique Secafien Para asegurar la victoria De Aldo Sivis Y faltando 30 Nuevamente Quique, Quique, Quique Quique Secafien Un saludo a Quique También El otro día nos sacamos una foto Y faltaba más De Marcelo Vega Que golazo de Marcelo Vega Para el 5-0 final de Aldo Sivis Frente a Guillermo Brown De Puerto Madryn Tuvo el gol Del Consuelo No Porque Clara Posición adelantada Aldo Sivis 5 Brown 0 De la primera B Nacional Pasamos A la primera B Metro